¡Hey! ¿Qué pasa, mi negros? Aquí estamos con un nuevo vídeo. ¡Hoy, chicos! Tío, ¿y ese colo de mierda, tío? Os vengo a traer un videíto con Fizz. ¡Un videíto con Fizz! A ver, es una carrerita troll, ¿eh? ¿Y el punto de ese dónde está? Vale, muy bien. Miráis ahora que es una troll ahora. Sí, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Has visto que pone troll ahí? ¿Troll ahí? Sí. ¿Troll en todos los lados? Ya he visto que lo pone, compañero. Troll. La carrera troll. Que, por cierto, me lo ha creado un suscriptor llamado Cosi0... No sé. Bueno, fue él. Un saludo para Cosi023, que me ha hecho la carrera. Un gran saludo para él, crack. Muchísimas gracias por haberme hecho la carrerita. Y a ver si nos haces más, ¿no? Nos haces más, que puede quedar más top en los wipeouts y todo eso. Así que, chicos, si queréis más carreras personalizadas, suscribiros si no lo estáis. Reventar el vídeo con botón de like. Y vamos allá, ¿no? El cabrón de Fizz, tío, pasa y no avisa, ¿sabes? ¡Ah! Yo, me has hecho sufrir un montón. Ven donde estoy yo. Así vamos, así vamos. ¿Quieres que lo vuelvan a repetir? Ven donde estoy yo. Ven por donde estoy yo. No, si quieres lo vuelvo a repetir, ¿eh? Ven donde estoy yo. Como tú quieras. Morrubo, que venga. Ah, vale. Voy, 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 voy. A ver. Y cabezudo, le digo 20 veces. Ven donde estoy yo y no viene, ¿eh? Pero si por ahí no se puede pasar. Por el mato de tu izquierda. Anda, si he pasado por ahí no se puede. Uy, perdón. Uy, perdón. Me parta la cabeza de pie, perdón. En serio, tío. Si he pasado por ahí no me dejaba. En serio te lo digo. No me dejaba, ¿eh? Sí, sí, claro. Fui yo que abrió la puerta. No me jodas. ¡Hala, venga! Cosi, por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pones puntos troll, tío? En estos sitios. ¿Por qué troll? ¿Por qué troll será? Ah, vale, está arriba. Está arriba. ¿Dónde arriba? ¿Has conseguido el punto? No. ¿Qué cabrón es, tío? Imposible. No se puede, tío. No se puede por ahí ni de ahí. Imposible por ahí. A ver, algo... Ahí está la rampa. Madre mía, nosotros contentos porque habíamos encontrado la rampa. Sí, sí. No me jodas. ¡Hullo! ¡Qué potra, cari! ¡Hullo! ¿Dónde me he quedado, chaval? ¿Dónde me he quedado, chaval? Hemos tenido una potra y el otro que no te lo crees ni tú. Mira, aquí. Cosi 023. Creador. Un saludito para el creador. Cosi 023. Me he quedado así, chaval. Muchísimas gracias. Por esta carabita. De momento me está agobiando un poquito. Vale, hay que decirlo. Y... Va a salir por aquí. Y salgo por... Aquí. Aquí. Y bajé, y bajé. A ver. Por aquí. Por allá. ¿No puedes bajar de ahí o qué? No. De cara no se puede. Tenga ese de cool. Que lo más fácil cueste. A ver, por aquí. ¡Lol! No, no, no. Dime que no es en el garaje. No es en el garaje, por favor. No. Es en el garaje. ¡Camilo! ¿Qué? ¿Qué? Que no se puede bajar de aquí. ¡Vete de culo, tú fuerte! Es lo que estoy haciendo. Pero en la rampita sé que está por ahí. Que hay como una rampita. No baja. Bueno, me suicido y ya está, tío. Pues, bájate del coche y coge el punto de abajo. Es lo que hice, porque no salía, tío. No iba, no furulaba, tío. Vale. ¿Qué haces? ¡Lol! ¿Qué haces? He ido con el coche y como me estaba pasando el punto, me he tirado y me he quedado en el borde. Es que siempre haciendo trampa, tío. Trampa no es, tío. Es suerte. ¿Dónde está el punto S, tío? En el parking. En el parking. En el parking, güey. Vamos al lado, troll. Vamos al lado, troll. Vamos al lado, troll. El otro, ¿dónde está, tío? Madre mía, con la carrerita, troll. ¿El otro? ¿Dónde está? Ah, sí, está aquí abajo. Ha subido hasta arriba, ¿no? No. Ah, le has dado el triángulo y así has cogido el punto andando, ¿no? Qué guarro. No. Qué guarro. Ay, 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 ay No, estoy buscando la... Todo lo demás es fácil Eso todo es fácil Pero de esto de entrar, tío, en un sitio Por aquí se debería poner, tío Hay arbustos Pero claro, hay un palo en el medio Sí, que no se puede No se puede Es que mira, tengo una idea No se puede por aquí No, no, no tengo ninguna idea de mejor Aquí Por aquí Por aquí Bien, Cosi, te has currado la carrera, ¿eh? Joder Pero le estoy divisando todo enseguida, ¿eh? Lo siento, Cosi Eso es muy bueno A ver No puede ser, ¿verdad? El único coche que se vuelve sin miedo, tío Odio estas cosas, estos puntos así, tío Que hay que saltar Hay que tener cuidado porque como te pases Un peli... Ah, te has pasado, ¿no? Tú también Sí, me pasé y mira Y mira, ¿dónde estoy yo? Madre mía ¿Estás haciendo ahí, compañero? El balancito ¿Qué haces? Tío, ¿por qué amigo yo no sube, tío? A mí también me pasaba lo mismo Tienes que coger bastantes carrerillas Sí, pero si coges demasiado Te pasas Y ahora Mal, tío No, 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 no No ¡Hala! No, no, no Nitro, 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 nitro Uf, nitro troll Vale Llegué ¿Y el punto dónde está? En el suelo ¿Pero no se puede rodear? Eh, no Es decir, ¿no se puede coger por abajo? No Tienes que saltar ¿Cómo salta? Tienes que saltar sí o sí Me dijiste que Me has dicho que Has reiniciado, tío Claro, no podía salir Excepto que me bajaron Y fuera andando Madre mía, tío Te estoy esperando ¡No! ¡Macho, otra vez! ¡Ah! No de al triángulo Y a pillarlo andando, tío ¡Macho! ¡Macho, macho, macho! Te lo digo en serio, eh Maldito nitro troll Es que es troll, tío La garrada está guapa, en realidad, eh Sí, la garrada está muy guapa Y muy currada, eh Ha tenido que pensar muchísimo Para conseguir Poner cada punto en su sitio Y es que vamos Vamos A ver En teoría no fallan mis planes Eso se tiene que abrir Ah, no, pues no se No, pues no se Bueno, eso es tan fácil Vale, tienes que ir al parking, tío ¿Están de acuerdo? Del episodio de cuando tienes que Eh, o una misión secundaria ¿Qué? Eh, tienes que robar de aquí la La mierda esta, tío No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Bueno, que sí Que hay una misión secundaria ¿Tú quieres dejar Lo que está haciendo la droga, tío? Yo sí, ya la he dejado Se hace mucho tiempo ya Esto va a ir subiendo el parking Creo, tío Sí, porque no veo nada Vamos al parking No, pero por favor, no Hasta luego, face Madre mía Por aquí Mierda Bien, Camilo Te voy a enseñar a hacer el drift Mira, mira Bueno Intentando Madre mía Adelantamiento Madre mía Adelantamiento Se adelanta Madre mía Adelantamiento épico Seguirá para la izquierda Lo pillo perfectamente bien Va a saltar sin pensárselo Salta No No Avisa, es normal Avisa Tonto ¿Cómo sabías que te iba a hacer? Yo te lo juro, tío Bueno, me va a callar, tío Que seguro Que va a todo fallado Que cabrón No avisa, tío Y te lo salta, tío Te lo juro que iba a todo motivado, eh Yo también Yo iba a todo fondo Digo, bueno Voy a llegar sí o sí Ay, Dios mío Hostia Yo me acuerdo que en este parking Hiciné una acrobacia Y me salió Era más difícil Me costó tres horas Hacer la acrobacia aquí Sabemos que eres malo, tío Bueno Sé tú A ver Cuidado Con pasión y saliva Llegas al puntillo No, no No, no Capilus, cabrón Avisa, cabrón ¿Cómo es que avisa? Si no se me ha tirado la vez Pero avisa que fuiste muy rápido, tío Joder, macho La anterior fue muy rápido Esta Otra vez rápido La anterior fue que fuimos rectos Esta vez fuimos bien Pero muy rápido Madre mía Compañero Esto sí que es troll Y toca huevo Y bastante Vamos A lo mejor no es así Y todo Pero bueno Yo creo que es así Porque La única rampa que te llevas del sitio Es eso Madre Madre Mierda Madre mía La tercera Va la vencida ¿No? ¿Te das cuenta que le trae? Sí Bien Menos mal Menos mal No me jodas ¿En serio? ¿Has caído afuera? Ah, no Pues pasa por ahí Pasa por ahí Pero el coche no cabe Así que Madre mía Madre mía Te lo juro Te lo juro que me había cagado Te lo juro que me había cagado Otro más cerrado Le encantan ser las carreras trocerradas ¿No? Por lo que veo Ya veo que sí ¿Cuántos puntos quedan? Bueno, quedan pocos Porque seguro que los otros son Pegados 8 puntos ¿Tú qué vas rompiéndome todo el vecindario? Lo siento vecino Lo siento Me saqué el carnal de conducir ayer Sí, se ve No puede ser Sí, se puede ser Voy a reventar Voy a reventar ¿Qué haces, chú? Yo qué sé Estoy dando vueltas aquí Me cago en la mar Hay que reventamos eso Si lo que hay que traer es el otro lado A ver Hay que pensar, tío ¿Alguna rampa por ahí hay? Pero, pero, pero Por favor Bueno, yo también lo hago Pues de paso, ¿no? No pasa nada Nadie nos está viendo, ¿eh? Los que están viendo el vídeo Está invisible, ¿eh? Esto no se ha visto Esto por un bloque negro Es que esto no se ha visto, tío Esto es imposible, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡La pantalla es negra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hace eso sin creer! Es que si se reinicie Tampoco hay forma de salir Es que es antes, ¿eh? Yo creo que la toleada era esa Y esto todo lento También, ¿verdad? Toleada ¡Ay, Dios mío! ¡Malditos frenos! ¿Hasta cuándo va a llegar los frenos? ¡Pero, ¿hasta cuándo tiene que durar esto, tío? Vale Vamos Oye, me gustó la carrera Sí, está guapa, ¿eh? Estos puntos le quedan Diecisiete Está guapa Está guapa, sí La verdad es que sí Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias por esta carrera ¡Oh! ¿Has visto lo que pone ahí? Troll en grande, chaval Mira, mira Guapo, ¿no? Eh... No es por aquí, ¿eh? Vale, espérate Que la meta ahora Para Dios, ¿cuál es? Eh... ¿Dónde está el punto, tío? Ah, abajo Vale Lo... ¡Ara! Venga, tres tubos Ese no es, ¿no? Por lo que veo No Este tampoco es Muy bien Perfecto Perfecto Y ese será Sí o sí Tendrá que ser sí o sí Seguro que no es No sé, compañero Ya verás Uff No es No es Hay una cosa aquí Que no... No llegué Espera Yo creo que sí es Pero es troll, tío No me fío de... No me fío Carra, troll Ya he visto el tubo Hay una plataforma ahí por detrás, tío Ya he visto el tubo Nada, nada, nada Lo voy a dejar por eso Está por detrás, ¿no? Sí Es que hay una plataforma detrás Viste, esa plataforma que vi yo Y la meta la tenemos aquí ¿Y cómo llega hasta el tubo eso? El tubo, el tubo está al revés Ah, está en el otro lado Sí, está al revés Está en el otro lado Es un tubo solo Y ya está Llega a la meta Ha estado muy bien para la carrera Hay que decirlo, ¿eh? Fiste, da tiempo Tranquilo Me gusta, ¿eh? Es imposible Es cierto que seas un manco Y te choques contra la... La tafra Se va a estar adelante Oh, vaya cabeza soliste Oh, mi cabeza Tío, no me avisas, tío No me avisas Te ha avisado Es cierto que seas manco Y te choques con eso de adelante Claro, pero no Antes de terminar Ya me están petis Es que, tío Me cago en la madre Mi cabeza He escuchado He escuchado un tin Lo escuchaste, ¿verdad? Sí Así que, chicos Espero que os haya gustado Reventar el video con botón de like Si eres creador Y haces carreras como esta Ya sabes Hazme alguna Y coméntamelo por Twitter Que lo hablamos Y a todo Así que, chicos Tenéis el canal de Facebook Bajo en la descripción Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós